Al concluir este pasado fin de semana, una gira de tres días por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no le importa que los autoritarios quieran que él gobierne de otra manera, pues aunque la decisión que se tomó en Culiacán fue difícil, fue la más humana y dijo que su gobierno no aplicará una estrategia de seguridad que enlute de nuevo al país. Y esta mañana en su conferencia de prensa, ya en Palacio Nacional, dijo que está dispuesto a comparecer para exponer sus motivos sobre las acciones de seguridad que se llevaron a cabo el pasado 17 de octubre allá en Culiacán, Sinaloa. El mandatario sostuvo que si existe la orden de presentación de extradición en contra de Ovidio Guzmán López será capturado pero sin poner en riesgo a la población y negó que el secretario de Seguridad Alfonso Durazo o alguien integrante de su gabinete de seguridad le haya presentado renuncia este fin de semana. Y hace unas horas el fiscal general de la república Alejandro Gersmanero rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga responsabilidad en el fallido operativo de Culiacán en el que fue liberado Ovidio Guzmán y señaló que la dependencia a su cargo, la Fiscalía General de la República llegará hasta las últimas consecuencias en la investigación. Gersmanero aseguró que no habrá impunidad y que se indagará la cadena de mando para determinar quiénes fueron los responsables de el hoy famoso fallido operativo. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizó este fin de semana sus estadísticas de seguridad demuestran que el presente año perfila para ser el más violento en la historia del país desde que se lleva su registro, suponiendo una media de 94.8 homicidios diarios en el país, de acuerdo con cifras al 30 de septiembre pasado, en donde se cometieron 95 homicidios diarios. Un saldo de 33 lesionados durante los incidentes de violencia registrados ayer en el estadio Alfonso Lastras en el partido entre el Atlético de San Luis y los Gallos Blancos de Querétaro es el saldo reportado por Cruz Roja y autoridades potosinas. Tanto la Cruz Roja como la Secretaría de Seguridad en San Luis Potosí negaron que se haya registrado algún deceso. Anoche mismo la Liga MX emitió un comunicado donde reprueba lo acontecido y pidió a las autoridades de San Luis actuar enérgicamente para castigar y detener a los responsables de la gresca de ayer. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le doy las gracias. Le invito para que mañana nos acompañe a las 2.30 de la tarde en la edición de Claro y Directo MX a las 2.30 en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.